Música 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 Te gugoy da, chalo de unza Te gugoy da, chalo de unza Tari puji me a bababa Tari puji me a bababa Mou nun ko pala logu da Mou nun ko pala logu da Pare si ma, me pare me Pare si ma, me pare me Roni naima, me xa vege Roni naima, me xa vege Mou nun ko pala logu da Ingari kabla, go ni tse de Ingari kabla, go ni tse de Pasch d'arguema, ne masen de Pasch d'arguema, ne masen de Chune limán, tu romie Chune limán, tu romie Chune limán, tu romie